Tal vez notaron aquí en la pantalla que hay unas cuantas notas acá arriba que... ¿Qué onda? ¿Es un error? ¿Qué significan? Pues no, no es un error. Cuando me llamabas en la madrugada, cada vez que no podías dormir... Hey, que rollo amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a este video nuevo de Juan Diego, donde vamos a ver el siguiente episodio, el episodio número 2, de la sección que tuvo muy buena situación hace unas cuantas semanas, donde analizamos tanto la voz como musicalmente a Karim León cantando y a Luis Ángel Franco, el flaco, ex de los recoditos. En esta ocasión traemos un análisis diferente porque no vamos a tratar simplemente una voz, sino que vamos a analizar tanto a Aarón Gil como a Axel Ramírez de los dos de alta consigna juntos. ¿Cómo? Axel Ramírez contando la primera voz y a Aarón Gil la segunda voz. Y vamos a ver de una vez por todas cómo es que funcionan las mentadas de segundas voces porque es un tema que la verdad no está muy claro para muchos de nosotros y queremos saber cómo realmente las hacen, de dónde vienen y por qué. Y creo que analizándolo con el Melodyne va a salir súper claro. Antes de comenzar, amigos, les quiero recomendar rápidamente que vayan y descarguen RAPI y pongan aquí mi código JUANDIEGOLEV, así como lo ven aquí en mayúsculas, para que tengan $2,000 pesos en envío gratis, en lo que sea que ustedes compren. Ahora, comenzamos con el video. Primero vamos a escucharlo así sin nada y luego vamos a ir a análisis. Si tú te mirabas tan enamorada cuando caminabas junto a mí, cuando me llamabas en la madrugada, cada vez que no podías dormir. Si a mí me jurabas que era amor del bueno y que a lo nuestro no llegaría a fin, cortaste mis alas. Ok, entonces vamos a analizar nota por nota. Aquí comienza en un SOL, está un poco bajito, no tan cercano, pero ya casi llega al SOL, y luego sube hasta el FA, o sea, sube casi una octava. Y luego el MI ya se está oscilando entre esas dos. Aquí en la voz de Axel. ¿Y qué sucede con la voz de Aarón? Está aquí, miren, escúchenla. Vemos que hay aquí, cuando Axel canta la nota de FA, al mismo tiempo Aarón está cantando la nota de LA. ¿Qué es esto? Esta canción está entonada en tono de DO. Entonces la escala es la más fácil. DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Si está cantando la primera voz, la nota de FA, si estamos en la escala de DO, FA, SOL, LA. Entonces, ¿qué pasó aquí? Hubo un intervalo de tercera. ¿Por qué? Porque avanzó tres espacios. Uno, dos, tres. Así se le llama a esos intervalos. Entonces, FA con LA está haciendo su armonía. Y si continuamos, van a ver que es lo mismo. Cuando aquí canta, en tono de MI, la nota de MI, ¿con cuál está haciendo armonía Aarón Hill? Con SOL. ¿Por qué? DO, RE, MI, FA, SOL. Si está cantando un MI la primera voz, uno, dos, tres. Entonces, ahí está el intervalo de tercera también. Y eso sucede más adelante también, donde siguen oscilando aquí, si ven. MI, FA, MI, FA, MI, FA. Y Aarón cantando aquí SOL, LA, SOL. Y luego, cuando Axel canta la nota de SOL, aquí la más alta, para la primera voz. Aarón canta la nota de SI. Es un SI cuatro, está bastante alta. Escuchen. Estamos, Axel cantando SOL, LA, SI. Y ahí está también un intervalo de tercera. Explicado en la guitarra, ¿qué sería? La voz de Axel está tocando la melodía principal, la cual es la más conocida, que sería SI. Pero Aarón está cantando dos tonos más arriba. Sería algo así. Verdad que SOL, como que no se escucha una melodía reconocible. Pero, ¿qué pasa cuando las juntas? Es lo que están haciendo con su voz. Aarón Gil cantando en intervalo de tercera, hacia arriba. Y eso cuando lo hace, hay partes donde se silencia. Por ejemplo, más adelante. Aquí igual, ¿vieron? Axel cantó un DO, entró a la tercera de DO. DO, RE, MI. Aarón cantando aquí un MI. Pero aquí ya no canta Aarón. Se cae a mí, ¿me escuchen? En la madrugada, cada vez que no podía dormir. Y ahí ya volvió a cantar Aarón. Pero pasó algo muy interesante. ¿Vieron? Hubo un segmento donde Aarón Gil se cayó completamente. Y luego donde él entró. Pero no se escuchó con esa fuerza anterior. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo la segunda voz más baja. Si se dan cuenta aquí, seguimos que esta es la voz de Axel. Aquí tenemos un MI y aquí tenemos un RE. Lo que hizo Aarón fue cantar bajo. Aquí tenemos Axel. Y aquí Aarón. Está cantando una nota de SI. ¿Qué sucede aquí? Convirtió el intervalo de tercera en un intervalo de sexta. Así, en cuestión de segundos. Recuerden que todo el tiempo seguimos en escala de DO. Tomamos ese RE y empezamos a contar hacia arriba. RE, MI, FA, SOL, LA, SI. Tenemos seis. Es un intervalo de seis. Sería una sexta. Pero no es una sexta aguda, sino es una sexta baja. ¿Qué pasa? Se toca esa nota de SI en vez de tocarse acá arriba. En la parte de acá. Se toca en la parte de acá abajo. ¿Y eso para qué sucedió? Vamos a ver. Escuchemos ahí como intervalo de tercera aquí. Si se fijan cómo hizo ese matiz. Para hacer la parte de la canción más explosiva. Que donde más se sintiera. Ah, esa injundia fue en la parte esa del coro. Si tú te mirabas, estás enamorada. Ahí puso la segunda voz más alta. Pero ¿qué pasó cuando bajó un poco la intensidad en el verso? Se cayó completamente. Y luego bajó todavía más para hacerle un intervalo de sexta abajo. Esto tiene que ver mucho con las intenciones. Si se fijan, si él, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer algo bien loco. En esta parte baja. En vez de estar ahí en el SI bajo. Lo vamos a subir. Si subiéramos hasta el SI acá. Imagínense. Ya junto. No me llamabas en la madrugada. Cada vez que no podías dormir. O sea, como que iba a sentir que nunca bajaba esa intensidad, ¿no? Y cuando están las canciones, la música trata de intenciones y de contraste. No es tanto de siempre estar emocionado y con energía también. Tiene que ver nuestro estado de ánimo que a veces sí. De a pa' abajo. Porque no todo es blanco o todo es negro. Y estar variando y jugando entre eso es lo que hace el arte. Pues vamos a ver cómo estaba. Y continuamos. Ahí. Ni siquiera había visto. Si se fijan, esto está a capela. Y como habíamos comentado en el video pasado, es muy complicado hacer las notas perfectas a capela. Sin embargo, aquí, si ven, la mayoría de las notas están casi en el centro. Fijan, aquí tenemos el FA. Está bien. El MI está perfecto. Las oscilaciones entre MI y FA también se encuentran muy bien. El RE también aquí. El DO. Sí. Y los dos. Ahora vamos a continuar a ver qué tal. Si a mí me jurabas que era amor del bueno y que a lo nuestro no llegaría a fin. Cortaste mis alas. Sigue arriba. Y callaste al fondo. Y de aquí no he podido salir. Hizo lo mismo. Aquí hizo otra vez el bajo. La sexta. RE con SI. Igualito. Y aquí, si se fijan, a lo último hicieron como una... Se le dice en inglés irse flat o irse bemol. Sería en español la traducción, pero... Significa que cuando terminas una nota... Le bajas un poquito la energía y baja medio tono. Si se fijan aquí, hizo eso. Se puede usar incluso para fines artísticos. Normalmente dicen que es un error. Pero miren aquí como la hace... Normalmente eso se tomaría como un error. Y puede que sea un error dependiendo cuál es la intención. Porque igual se puede agarrar como que... Algo que te dé para abajo. Porque así es la canción. Continuamos. Pero si se fijan, perfecto aquí esta armonía. Chequen estas dos. Tenemos aquí, termina en el MI. Y en el DO. Termina en terceras. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a tratar de borrar la voz de Axel completamente aquí. A ver si podemos escuchar y aislarla de Aarón en la segunda. Para que vean cómo se escucha. Si se fijan, ahí está. Se siente. Pero como es un video grabado con un celular. Es muy difícil sacarle todo el jugo. Vamos a poner eso como estaba. Hasta aquí pudimos ver qué tan precisos son. Cómo funcionan las segundas. Tal vez es un poco complicado. Pero realmente no es tan complicado. Cuando pasa lo siguiente. Tal vez notaron aquí en la pantalla. Que hay unas cuantas notas acá arriba. Que... ¿Qué onda? Es un error. ¿Qué significan? Pues no, no es un error. Es parte de la voz de lo que están cantando. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, no lo están cantando en sí. Es algo que se llama armónicos. Cada una de las notas, si se fijan, tienen sus respectivos armónicos. Significa que tienen sus notas subsecuentes que están acá. Para verlo un poco más gráfico vamos a utilizar un ecualizador. Para poder entenderlo. ¿Qué son los armónicos? Hagan de cuenta que tenemos una nota fundamental. Por ejemplo, do. Do. ¿Qué es lo que hace que el sonido de la guitarra suene de esa manera? Que suene como una cuerda. Porque existen que hay un do, por ejemplo, en la trompeta. Y puede ser el mismo do, sin embargo, se escucha totalmente diferente el timbre. Y eso es gracias a los armónicos que tiene. Los armónicos son los sonidos subsecuentes que vienen después de ese sonido. Si se fijan aquí en el ecualizador podemos ver que esta es la nota de do. Es el do fundamental. Luego siguen los armónicos. Tenemos ahí un sol cuatro, un do cinco, un sol cinco, etc. Todo eso compone el sonido como es. Por eso de ahí viene lo mismo que tenemos en Melodyne. No es que esas notas estén de más o estén estorbando con ruido. Son parte de. Entonces de ahí vienen los sonidos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes armónicos que son debido a las características físicas que tenemos. Tanto en nuestra voz, en nuestra cara, los instrumentos, de qué madera son, qué tipo de cuerdas. Cada una de esas características físicas le da su característica acústica dando diferentes armónicos. Por eso se escuchan diferente, aunque sean la misma nota. Y esto que tiene que ver un poco aquí con la canción. Que si se fijan las voces son armonías. Entonces lo que está haciendo Aaron Hill está armonizando. O sea, de repente es como un otro armónico que está armonizando la voz de Axel. Y a su vez, la voz de Aaron Hill tiene sus propios armónicos. Y la de Axel también tiene sus propios armónicos. Y cada cosa complementada con otra llega a muchos sonidos. Y es algo muy complicado técnicamente. Que es algo que escuchamos así, como si nada, y lo pasamos por alto. Volviendo a la pregunta, ¿por qué digo que es complicado, pero no es tan complicado? Es fácil que se vaya Do con Do. Y también es difícil que vaya Do y Mi. Pero no es tan complicado a que fuera una de las notas que no es un armónico. Que no puede armonizar correctamente con él. Y eso fue más o menos la explicación. Espero haberlo explicado bien. Si no tienen alguna pregunta aquí, amigos, déjenlo en los comentarios. Voy a tratar de responderla. Yo también tenía muchas dudas sobre cómo funcionan las segundas voces. Ya cuando agarré el Melodyne y metí ahí el audio. Y como hace un análisis polifónico, significa que agarra cada uno de los sonidos y los separa. Pudimos ver que tanto la voz de Aaron como la voz de Axel se complementan de cierta manera. Entonces, ya aprendiste a cómo funcionan las segundas voces. Ahora tú mismo puedes hacerlas. Así se le dice aquí en México, segundas voces. Pero en inglés se le dice Harmony, que es armonía. O armónicos. Entonces, todo viene ligado ahí de lo mismo. Bueno, amigos, ¿qué les pareció? Espero les haya gustado y han podido aprender un poco sobre esto de... Las segundas voces. Ya hemos pedido analizar también a tanto Axel como a Aaron Hill. Que son unos cantantes excelentes, muy jóvenes. Y con eso podemos ver que en el regional mexicano hay muchísimo talento. ¿Cuál otro cantante quieren que sea el siguiente? Ya tengo uno en mente. Que es de mis cantantes favoritos. Hace poco que ustedes me recomendaron en el video de las notas más altas. Los cantantes del regional mexicano. Yo quiero analizar si este video llega pronto a los 1500 likes. Vamos a subir este video del análisis a... Tony. El de Conjunto Primavera. Y con eso me despido. ¿Tienen alguna duda? Déjenla aquí en los comentarios. Son bienvenidos todos. Si te gustó, regálame el like. Suscríbete si eres nuevo. Ahí nos vemos. Recuerda que el límite... El límite solo lo pones tú. Bye. Límite solo lo pones tú.